Yo soy Fabio Tongue. Estoy buscando a estas dos señoras que realizaron que le pusieron Patti y Selma. ¿Usted la ubicó, las vio pasar? ¿Sabe si vienen a esta tribuna? Por acá no. ¿Las conocés? No, no las conozco. No, ni idea. Las vio pasar por casualidad Patti y Selma. No, no, no. ¿Sabe dónde las puedo encontrar? Del lado de Gavilán. Boyacá la encontrará seguro. Se ve más seguido por Boyacá. Las conocemos históricas en la cancha del bicho, fumando. Seguimos buscándolas por toda la paternal hasta que al fin dimos con una de ellas. Le agradezco a todos lo que vilarizaron todo esto. Soy la sexta estrella de Argentinos Juniors ahora. ¿Quién estabas aplaudiendo? Ábalo, ábalo. Ahí fue cuando prendimos el cigarrillo de Cábala y lo aplaudimos y justo Chuck nos engañaron. Patti y Selma. Sí, lo vi, lo vi. Son parecidas. Hasta miran igual, creo. Prendete un puchito para paso a paso. Un paquete y te fumás por el partido. Y a veces sí. Selma no quiso ir a la cancha. ¿Cómo lo habrá tomado? Juntió en todos los idiomas todo a la familia, a los amigos, a todo el que le escribía. No quería saber nada. ¡No se agarró! Ahí está. Ya, ya sos famoso. Ya hace rato. Mandále un saludo. Si vos sos Patti, a Selma y decíle que vuelva a la cancha. Selma, volvé. Alali, te quiero. Madrid, volvé. Y está en el Diego Maradona para recibir al bicho y a Arsenal. ¡Dale! La gente estaciada. Pleno, 100 partidos. Cumplió Milito hace dos fechas. Ya lleva 102 aplausos para Gaby que le pedimos un saludito para paso a paso. Gracias, Gabriel. El argentino se arranca con todo. Observen las chances que va a desaprovechar en el primer tiempo Cabrera. Y Patti Clara aplaude a pesar de que el balón se fue alto. Ahora centro desde la derecha. Y Nuz por centímetros no puede conectarse. Agarra en la cabeza. Perdido Arsenal que no hacía pie. Error de Rivero. Nuz al arco. Y Medina responde. Primer pucho para nuestra amiga que se empieza a poner nerviosa. Que la pelotita no entra. A ver en esta Nuz para González Metili. Impresionante. El oso le queda el rebote a Nuz prácticamente con el arco vacío. Y no se entiende cómo no es gol. El señor lo pregunta a su nieto. No entró. No lo podía perder. El equipo contagiaba. Y Patti. Alienta a sus jugadores que ya la conocen. ¿La viste? Sí, la vi. ¿Sabés cómo le dicen? Patti Selma, puede ser. Claro, Kevin. No hay upside de González Metili. El oso Medina Cachica. Logra una de las tapadas de la fecha. Y después Thiago. Todavía le debe estar costando pegar el ojo. El moncho tenía que acomodar las piezas. Falta sobre Domínguez. Y Patti hace un pedido. Saca tarjeta y saludito para la familia de La Molina. Quien enseguida le cobra infracción a McAllister y lo amonesta. Ahí sí saca. Le dice a su compañero. Y otro abrazo para los seres queridos del árbitro. Atentos a esta. El bicho sumamente vertical. Redondo. Nuz Ábalos. Todo de primera. Llega Domínguez. Y el oso. Una muralla a esta altura. Otro pucho más porque el balón no quería entrar. Dice que Argentino le hace consumir un atado de puchos por partido. De lo que sufre. Que no nos use el cubo. Alejandra, esperemos que puedas. No, no. Alejandra no. Patti. Bueno. Bueno, Patti. Esperemos que puedas dejar un poco el cigarrillo. Aplausos de la gente para el equipo por el primer tiempo realizado. Buen jardinero. No muy apto para el calor. Observen esta perlita que es espectacular. Souto la manda a la popular. Y fíjense que hincha subido al paravalanchas. Así que seguridad en sus manos. Tremendo. Y le dice Tomás Pibes. Saca el lateral. Y Lautaro Guzmán tenía las manos enjabonadas. Veinte minutos. Saca el oso Medina. Y atentos al primer tiro al arco del arce. Despeja a McAllister. Tiago anega perfecto para Leal. Que no duda sacude. Desvío. Y adentro. Sorpresa en la paternal. No lo podía creer la ancilota. Problemas con el banco visitante que gritó el gol. Y algunos plateístas. La suerte estuvo del lado del portugués por el desvío en Torren. Que descolocó al arquero. La pelota no tenía destino de gol. Que termina siendo en contra del capitán del bicho. Se caldean los ánimos. La Molina le muestra un amarillo redondo. Nuestra amiga Patti que pierde los cabales. Y en la platea el señor. Tranquilo, hombre. Para colmo. Centro de Cabrera. Ábalos para empatarlo. Y no. Si no entró esta, dice Patti. Ya está. Desconsuelo total por la ausencia del barba. Milito tampoco lo podía creer. Adentro el Chucky Ferreira. Ileal a la hora de salirse a ser distraído. Por eso las quejas. Miraba para abajo y la Molina tomó cartas en el asunto. Me hice un poquito boludo, pero cuarto me fui a sacar. Pero no pasa nada. Felipe Peña y un papel en la mano. ¿Qué decía? Entró Toby Zárate y me dio el papel y decía eso. Que jugamos con cinco atrás. Patti mete cuernitos. Porque el Arce tiene esta para liquidarlo. Y da resultado. Pifia por dos de Musa y Zárate. Hasta que sucede esto. Tiempo de descuento. Ábalos gira. Levanta la cabeza y le da este pase exquisito al Chucky. Nuevamente Medina. Gigante el oso evitando el empate. Pero Milito pide penal. Y el árbitro de repente va a recibir el llamado del barba. El arquero tiene que salir. El jugador está atacando o está defendiendo. ¿Algún contacto es como que tiene que haber o no? Y parece que no. En E6 a Gabriel Paleta comienza a analizar. ¿Qué sucede después de la tapada? Hay una segunda jugada. Lo que nosotros creemos es que el delantero choca al arquero. No tiene manera de ocupar otro espacio por el cuerpo. En la platea también sacan conclusiones. Es penal, dicen los hinchas. La espera, desespera y Patti no recibe. Otro paso. El Chucky la quiso pinchar y después hay contacto con la pierna de Medina. Pero es penal. Peni a Biafore le responde a algunos hinchas que lo estaban insultando. ¿Qué pasó? Pesó putiera, había un nena al lado y le digo. Creo que... Por eso el gesto de chiquitito. No era el ejemplo para darle... Que me putee, sí, pero por lo menos que tenga el respeto y la educación de hacer su lado para que el nene no escuche eso y no dé ese ejemplo. Perfecto el ex River. El oso desesperado. Patti suplica a todos los astros y la bolina dijo... Penal para el bicho. Siempre que había una duda, siempre... Él lo contó a nosotros. No van a jugar sin arquero. No sé qué quieren que hagamos. Va Ábalos y Patti no quiere ni mirar el penal hasta que escucha la explosión de la gente. Y ahora sí, locura total. También Milito que lo grita con todo. Empate argentino. Si Gaby manda a todos arriba, pero no hubo más tiempo. Repartieron puntos al bicho y al arce. Polévico final. Para mí no fue y hoy fuimos perjudicados. Final caliente para el arce. Argentino jugó mejor, pero terminó sumando un punto sobre el final. Así lo despidió la gente. Y Patti, que extrañó un poquito a C. Dice que te quiere conocer. Nos podemos conocer y obvio que le puedo regalar algo. Te amo, Ábalos. Te amo con toda mi alma. Paraguayo solo más. Un saludo grande, un beso grande a Patti. Cuando quiera nos conocemos, si quiere. Me gusta que le dijiste Patti. Se llama Alejandra. Patti, le decimos Patti a Alejandra. Disculpad a Alejandra que te llamemos así. Pero bueno, quedate en Patti porque se hizo viral. Y bueno, te mando un beso grande también.